Soy el cirujano ortopeda, que desde hace muchos años me he dedicado al tratamiento muy específico de la sesión del deportista y sobre todo del futbolista. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la mutualidad de futbolistas desde el año 65. Toda una vida dentro, en contacto con un deportista, primero siendo jugador y luego estudiando medicina y ya luego siendo médico tratando a los futbolistas, sobre todo de la mutualidad de futbolistas españoles. Desde 1965 a las 6.500, 7.000 licencias que había, hasta el 2012 140.000 licencias. ¿Esto qué quiere decir? Porque hay un porcentaje, un 14, 15, 16% de lesiones anuales. Esto conlleva que el año 2011, la temporada 2010-2011, tuvimos algo más de 18.000 lesiones en la federación aquí en el área de Cataluña. Esto, ¿qué te hace? Pues realmente que hayas tenido que ver muchas lesiones, mucha patología y esto conlleva que tengas una práctica, como es lógico, en este apartado, diríamos, en este pastel, pues es un pequeño porcentaje de la patología del cuerpo humano. Y es una patología muy circunscrita, sobre todo a la patología articular, sobre todo de rodilla, de tobillo y aparte la lesión muscular y tendinosa. Sabemos que la más frecuente del mundo del fútbol es la lesión muscular. Aquí a nosotros nos sigue la patología del tobillo con las fracturas y las lesiones ligamentosas y, en tercer lugar, la rodilla. O sea, la rodilla no es la primera, lo que resalta que la rodilla requiere un valor sobre añadido por ser la rodilla, por las dificultades que entraña, su curación, sobre todo a nivel de la patología de los ligamentos cruzados, ya sea el cruzado anterior, el cruzado posterior, los laterales y, sobre todo, la patología más temida, que es lo que denominamos el síndrome de Harry Platt, que es la lesión del compartimento posteroexterno con la lesión del nervio ciático-pupiteo externo.